Shalom Alejem, este es el Ampro.Bresles, tenemos tarea, tenemos tarea, ¿estás listo para hacer tu tarea? Hoy vamos a aprender la bendición que se hace antes de tomar vino, recibiendo Shabbat, el sábado bíblico. Vamos a aprender esa bendición. Fantástico, si estás dispuesto a aprender esta bendición, hazle me gusta a este video, comparte este video. Si no estás de acuerdo, hazle no me gusta. Cualquiera de las dos acciones son importantes. Te gusta y estás dispuesto, hazle me gusta. Si no estás de acuerdo total, hazle no me gusta. Demuestra donde tu corazón está. Bien, Shabbat, el sabor del mundo venidero, el sabor de la era mesiánica. Dice Isaías 66, verso 23, que todo el mundo va a celebrar Shabbat, judío y no judío. Bien, Shabbat comienza al caer el sol el viernes en la tarde y termina Shabbat al caer el sol el sábado de la noche. Bien, así que vamos a aprender a hacer la bendición que se hace antes de ver vino en Shabbat. Por decirlo así, recibir Shabbat. ¿Están dispuestos? Háganle me gusta. ¿No están dispuestos? Háganle no me gusta. ¿Importante? Vamos para allá. Ok, antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo, díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal. Que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuándo los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlos a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche de Toronto. De domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea, que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo, la traducimos al castellano con sus comentarios, donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tienes que estar suscrito para comentar, pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal, haganle me gusta al video, compártanlo a su grupo, únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos, vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. Ok, así que una importante pregunta que alguien hizo, que creo que fue fantástica, a uno de los sabios de Israel, el Rabino Humano Shohet, un tanque de conocimiento. Le preguntaron si era permitido que un Benenoah, una persona de las naciones, que tiene fe en el Creador, y solo en él, si esa persona puede hacer la bendición de vino o de jugo de uva en la cena de Shabbat. Por decirlo así, recibiendo Shabbat. La respuesta fue fantástica, dice el Rabino Humano Shohet, que claro, la bendición se puede hacer, se permite. Si la persona tiene en mente solo al Creador, el Dios de Israel, el Uno, si la persona tiene pensamientos en una trinidad o cualquier otra combinación, no lo puede hacer. Porque esto es abominación. Así que la persona que va a aprender a hacer esta bendición, tiene que estar segura que está adorando al Uno, al único que salva, el Creador, el Dios de Israel. No hay otro Salvador y solo al Creador se alaba. Es prohibido darle gloria a otro aparte del Creador. Bien, así que eso es importante tener en mente antes de comenzar a hacer la bendición. También tenemos los diez mandamientos que aparecen en dos diferentes versiones. Pequeñas variaciones. Una es en Éxodos, que te dice Sajor Yoma Shabbat. Recuerda el día Shabbat. Esto es para todo el mundo. Recordar que el Eterno hizo la tierra en seis días y el séptimo descansó. El Eterno es el Creador. Bien. La segunda se encuentra en Deuteronomio, que es Shamor Yoma Shabbat. Esto se refiere a Israel. Guarda el Shabbat. Cuida el Shabbat. Y tenemos nuestra forma única de celebrar Shabbat, de cuidar Shabbat. Las naciones deben, pienso yo, celebrar Shabbat porque eso es lo que va a pasar en la era mesiánica. De nuevo, Isaías 66, verso 23. Que te lo dice bien claro, que todo el mundo entero va a alabar al Creador. Bueno, entonces vamos a prender la bendición de tomar vino en Shabbat, o como dije, jugo de uva. Esto se hace para recibir, por decirlo así, Shabbat, bienvenida en Shabbat, por decirlo así. Como dije, el Shabbat, o sábado bíblico, comienza al caer el sol. También tengo que decir, que creo que es importante, que el reconocer Shabbat es la fuente de bendición. Reconocer Shabbat es la fuente de bendición. Uno se conecta a la vibración del día. Cada día tiene su vibración. Shabbat tiene su vibración única. Sahor Yoma Shabbat. Recuerda el día de Shabbat. Conéctate al Creador, bien, puedes descansar, puedes hacer ciertas cositas, pero el punto es conectarse al Creador. Importante. Ahora, voy a hacer la bendición como que si tuviera vino, porque estoy enseñando, hay que hacerlo así. En la cena de Shabbat, uno hace una cena especial más bonita que cualquier otra cena durante la semana. Compra alimentos que le gusten, bebidas que le gustan. Importante. Ahora, se junta la familia, bien bañadita, bien arregladito. La mesa bien bonita. Se compra un vino que a ti te gusta. También puede ser jugo de uva. Y se usa generalmente una copa de vino, obviamente. Si la tenés, muy bien. Si no la tenés, también. Pero el judío usa una copa de vino. Levanta la copa. Esta es mi copa de café. Disculpe que no tenía la copa de vino. Y dicen, cuando se hace la bendición, que significa, pueden decirlo en castellano para que sepan, bendito eres tú, Creador, Rey del Universo, que hace la fruta del vino. O del vid, creo que le dicen. Bendito eres tú, eterno Dios del Universo, que crea la fruta del vino. Y se bebe. Y se bebe. Y eso es por decirlo así, darle un acento de celebración. Bien. Se come comida rica, se cuentan historias de la Biblia. En este canal, de Punto Breslef, ponemos historias de la Biblia. Tenemos miles de videos que tú puedes ver y aprender. Y puedes contar a porciones de la Biblia que tú has aprendido. Buenas historias que levanten la fe. No es un tiempo, por decirlo así, de política, de pelea. Es un tiempo de paz. De la forma que tú celebras, Shabbat, celebras. Ya sea como dije, veneno o ajo judío, lo deben de celebrar. Shomer, guardar, es para el judío. De la forma que tú celebras, Shabbat, es la forma que tu bendición viene. Hay paz, viene la bendición con paz. Hay guerra, te viene guerra. Así que tienes que tener cuidado, aguantarte y beses, para no traer guerra. Porque Shabbat es el sabor del mundo venidero. Ese es el punto. Así que espero que se memoricen esta bendición. Lo voy a hacer otra vez. Bendito el eterno Dios, rey del universo, que hace la fruta del vid. Creo que es la fruta del vino. Como sea. Ustedes saben con lo que quiero decir. Así que eso es importante. Aprendérselo, memorizárselo, escribirlo en un pedacito de papel y recitarlo en la mesa de Shabbat. Es una forma de ponerlo en acento y alabar al creador. Y como dije, los idólatras, aquellos que creen en otro, aparte del creador, como salvador, como los cristianos, los mesiánicos, no lo pueden decir. Porque esto es una unión que no es santa. Creer que un semidios, un Dios encarnado, trajo salvación en el mundo o cualquier otra locura, es blasfemia. Te lo dice Isaías bien clarito. Isaías 43. Solo el Eterno salva. No hay otra parte del creador. Te lo dice la Shema. Que Dios es uno. Pero como dice Isaías 43, es el único salvador, el Eterno. Dios de Israel. Él no comparte su gloria con nadie. Hay que tener eso en mente. Hermanito, les deseo Shabbat Shalom Umevoach. Koltuv. Koltuv.